Nuestro país posee 110 especies de murciélagos, lo que representa el 11% de las especies del mundo. Esta fue una de las razones por las cuales Costa Rica fue sede del Congreso Mundial sobre Investigación de Murciélagos, organizado por la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. El Congreso permitió dejar de lado algunos mitos en torno a los murciélagos y más bien mostrar que son beneficiosos para los seres humanos y que incluso proporcionan servicios ambientales. Mucha gente en Costa Rica oye murciélagos y es algo negativo, sin embargo los murciélagos cumplen servicios ambientales, ellos son polinizadores de flores, también son muy importantes en la dispersión de semillas, ellos se encargan de que las semillas de los árboles lleguen a lugares donde puedan fertilizar, puedan germinar, perdón. Y por último ellos controlan poblaciones de insectos, que algunos insectos de estos son vectores de enfermedades para nosotros, por ejemplo los mosquitos y el dengue. Estudiantes e investigadores reconocen que actividades como el Congreso son un aporte importante a la investigación de murciélagos en el país, pues permiten el intercambio de conocimiento. En mi caso en particular me interesa mucho lo que es los murciélagos en áreas urbanas, y hay investigadores de Estados Unidos, de Alemania, de otros países que se enfocan particularmente en eso también, y que utilizan técnicas distintas y cosas que puede uno como mejorar en el área de trabajo personal. El Congreso reunió a 650 especialistas de 55 países.